Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un avance informativo de CB Noticias. La Contraloría General de la República informó en el marco de seguimiento al programa de alimentación escolar PAE que alrededor de 530.000 niños, niñas y adolescentes en el país están en riesgo de no recibir este servicio. La Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por el delito de tortura al mayor Cristian Alberto Betancourt, quien estaría implicado en la masacre del corregimiento de Chocho Sucre el pasado 25 de julio. En Maicaula, Guajira, fueron encontrados los restos de una mujer incinerada por personas que transitaban en el sector conocido como La Trocha, que comunica al municipio de Uribia. Para ampliar esta y otras noticias, les invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.cbnoticias.com.co. Nosotros nos vemos a las 7 y 30 por Telecarina.